¿Qué tal amigos y muy buenas noches? Gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Por primera vez en muchos años, aquellos minnesotanos que adquieren su cobertura de salud por su cuenta solo van a ver un leve aumento en la prima de aproximadamente un 3% e incluso algunos compradores podrán ver una disminución de más del 13%. Aunque los precios finales pudieran variar ampliamente según su selección de plan, edad y ubicación cuando comiencen las inscripciones el 1 de noviembre.